Don Juan Gorín, bienvenido al Digital Sur. Nosotros queremos tratar con usted dos temas muy importantes, entre ellos el tema de la sanidad, que vemos que está llegando ya a su límite. La gente del municipio de Santiago del Teide está desesperada, y no solamente Santiago del Teide, sino que también afecta a municipios vecinos como Guía de Isora. A todo esto le puedo decir también que se le suma, supongo, la presión de los grupos de la oposición, pues culpándole un poco o dándole la responsabilidad de que no se ha querido reunir con el director de sanidad José María Cazañas. Usted intenta a su vez conseguir una cita con la consejera de sanidad. Cuéntenos cuál es la situación de este tema en el municipio y qué piensa hacer usted como alcalde para resolverlo. Pues buenos días ante todo. Bueno, el principal hándicap que los encontramos es que, bueno, un día ya nos pasó en el verano, que también entendemos que hay una falta de efectivos que están intentando corregirlo, ¿no? Pero, indudablemente, pues eso al transcurrir del tiempo ha ido derivando, que tengamos problemas, tuvimos problemas en el mes de noviembre en Tamaimo, el médico cogió una baja y estuvo un mes y medio el efectivo, el facultativo de la tarde. Y en Puerto Santiago, también, precisamente en el mes de noviembre, ya no fue baja, sino que ese hombre pidió, pues, un traslado y se la ha concedido, y ahora estamos sin médico de tarde en Puerto Santiago. Eso, pues, pasaba por el mes de noviembre, ya estamos en el mes de enero, y siguen ocurriendo, pues, cosas, es decir, como el día 28, que no hubo médico en la parte alta, con el malestar que eso conlleva, porque estamos hablando de salud básica, es decir, no temas hospitalarios, sino la salud básica en los centros médicos. Y después, pues, en Puerto Santiago, pues, ha sido varios días, y encima con la pediatría, ¿no? Entonces, pues, un poco, el por qué no reunirme con yo, perfectamente, cuando ellos quieran, se me ha dicho, en su día, cuando fueron a la oposición, me citaron el día anterior, ya yo tenía, yo tenía, pues, precisamente ese día ya ocupado, porque uno se debe una agenda y no puede, de un día para otro, cambiarla, y si fue la consejera de, la concejal de, la concejal de Sanidad del Ayuntamiento, María Candelaria Pérez... ¿Se reunió con el director? Se reunió también con el director. Pero de ahí no se clarificó nada, es decir, de esa reunión no hubo, porque han transcurrido el tiempo y tenemos el mismo problema. Entonces, nosotros lo que llevamos desde el mes de noviembre, pidiéndole a la consejera una reunión, porque hay unos compromisos adquiridos, sobre todo, no solo en temas de, pues, lo principal, que son estos casos, ¿no?, de los médicos, sino también de obras, como es el consultorio de Arguayo, el centro médico de la zona costera, que estaban comprometidos de la legislatura pasada, y un poco para ver si la nueva consejera está dispuesta a adquirir esos compromisos. Nosotros entendemos de que una consejera, pues, tiene muchísimo trabajo, y me imagino que hay mucha gente que recibir. Nosotros... ¿Le parece que avanza muy lentamente este tema de sanidad? Hombre... ¿Cómo avanza? Ahora mismo, sobre todo, lo que yo le estoy pidiendo, y estamos pidiendo todos, es que en el tema básico, como mínimo, que no se quede ningún centro médico sin facultativo, porque es esencial. Es decir, ha pasado un puerto Santiago, y hay que tener una sensibilidad con una población de más de 8.000 habitantes, y encima también, pues, la cantidad de visitantes también que nos visitan en épocas estivales, ¿no? Fíjese que usted comentaba hace un momento que iba a mantener una reunión con el alcalde de Guía, lo escuché hablando por teléfono, y, bueno, comentaba que era una reunión de saneamiento y que posiblemente se tocara el tema de sanidad. Tengo entendido que don Pedro Martín había manifestado hacerse un poco cargo de un incentivo para los médicos para que puedan venir a trabajar a la comarca. ¿A usted qué le parece esa idea? Hombre, yo creo que al final, pues, tendremos que optar por algo así, es decir, que de buscarle a lo mejor unas casas donde ellos puedan estar, como pasaba antes con los maestros, es decir, desde los sitios alejados se les ofrecía una mejor cobertura para que ellos estuvieran más cómodos. Quizás esa sea, a lo mejor, una de las soluciones, pero está claro que algo tenemos que poner sobre la mesa y nosotros lo que yo estoy pidiendo, sobre todo, es esa reunión con la consejera para ver qué es lo que va a hacer la consejera para intentar mejorar esta situación, pues saber, porque al final es la máxima mandataria del gobierno de Canarias, y después uno sacar conclusiones una vez tengamos esa reunión. Entonces, yo, desde luego, que por eso, encarecidamente estoy pidiendo esa reunión, de que yo no quiero más de media hora para transmitirle los problemas que tenemos en San Diego y un poco ver qué soluciones se van a tomar a corto plazo. Respecto a la Senada, es urgente y es necesario.